Por tercera ocasión, en lo que va de la presente administración, estará en Coahuila la exposición Las Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. El director de la red estatal de museos informó que el gobernador Rubén Moriera Valdés logró que la Sedena montara esta exposición en el municipio de Piedras Negras en el marco del aniversario de su fundación. Inicia el 28, 29 de este mes, Pasión por Servir a México es una exposición extraordinaria que el gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado y la presidencia municipal de Piedras Negras, ofrecerá al público. Ya en Coahuila ha estado en el municipio de Saltillo, estuvo en Torreón y ahora está en Piedras Negras. La exposición está conformada por todos los servicios, tanto de defensa como de desastres, etc. Ofrece la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí el público acude, se divierte, pero también conoce e interactúa con el ejército mexicano y ahí le dan a conocer todas las estrategias que utilizan para apoyar a las diferentes comunidades que, como sabemos, siempre ha sido de un apoyo extraordinario. Añadió que más exposiciones se estarán montando en Coahuila. La semana entrante en Monclova se inaugura la exposición de los símbolos patrios que durante un mes estará en el Museo Coahuila, Texas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ Informó, Eduardo Hernández.